Una postura Sara era enfermo, si o no Sara estaba enferma, si o no La enfermedad de la esterilidad Y que causó la desesperación Que mandó a su esposo a acostarse con Agar Para tener un hijo Las enfermedades espirituales Trae el pecado, hermanos Es por eso cuando no tenemos de verdad, Dios Caemos en depresión Mira, me acaba de llamar un señor de los ángeles Un hombre predicador Decirme que tiene un pánico tremendo De la muerte Me dice, padrecito Si me duele la cabeza, pienso que me va a dar Un derrame cerebral Si me duele el estómago Pensando que me va a reventar el estómago Cualquier parte que me duele Yo pienso que me va a morir Y yo digo a él Esto se llama opresión diabólica Y manipulada con un control mental ¿Cómo se sana esto, padre? Fácil Autodominio Saber que la muerte no existe, hijos Que dichosos somos nosotros Los que están visitándonos por vez primera Estamos primero en la plena En el trigo de Padre Fantino Y escuchamos a Jesús que está diciendo Que él no ha venido por los que no necesitan Si no viene por los necesitados Tú y yo necesitamos a Dios Tomen una actitud por favor Una postura de fe y de confianza Siéntense cómodo Sarai estaba enferma Dios todo por eso bajó del cielo Y habló con Abraham En este momento Dios quiere hablar contigo Dios todo por eso bajó En la persona de su De su hijo Jesucristo Y habló con Con Mateo Mateo cambió de profesión Mateo cambió de espacio De lugar Hoy el Señor quiere que pasa lo mismo contigo Si pueden cierren sus ojos Si no pueden Manténgalos semiabiertos Pero evita toda dispersión Que pueden pedir Que tú recibes a Jesús En este momento Hermanos Yo no sé tu condición personal Como yo la puedo saber Pero yo sé Como tú Yo soy un enfermo Si yo estoy seguro Que tengo algunas enfermedades En mi ser biológico Y mi ser espiritual Estoy seguro Que ustedes quieren mucho más O igual que yo Si hermanos Y óyeme Jesús dijo a Abraham Pues el año que viene Tendrá un hijo Pues Ha de saber Que mi promesa se hizo Y mi alianza será con tu hijo Isaac Hermanos Toda conversión Es adherida O provoca Un despego Un desapego A las cosas Hasta con un hijo fallecido Hermano Nelson Hay personas Que han tenido 20, 30 años Sufriendo por un niño Que falleció Hoy Hoy Debo decirte Es el mismo Jesús Que bajó Para decirte Que aún que era enfermo Ahora él tomó decisión No saben que tomar decisión Para sanarte también Él cambia El nombre Que tú no aceptaste Él quita la letra Que provoca La desunión De su poder en ti Hable tu corazón Y dile Jesús Te necesito Más que nunca Señor Yo tengo defecto Yo tengo problema A veces Yo mismo provoco Que el otro Me haga daño Porque no sabe No sé manejar Mis emociones No sé enfrentar Y aceptar Las lecciones Que me llegan Hoy Para tú ser bendecido Debe ser Tener la actitud De Abraham Debe tener La actitud De Mateo Y debe rechazar La actitud De estos Públicos De estas personas Que dicen Para que un santo Come en la mesa De los pecadores Cuantos están diciendo Para que tu mamisa Tu mismo marido O tu esposo O tu esposa Dice Pa que Yendo a misa Tanto Si actúa Como Satanás Hermanos Si no fuera enfermo La enfermedad Es tan incrustada No lo ha podido Arrancar Pero un día Será No resiste No resiste A las cosas malas Entrégalo a Dios Él te va a sanar Él te está trabajando Hijo Confía Así es Y tú lo verás Jesús Jesús entra en la palabra De tu corazón Él lo prueba Tu fe Si en verdad Puedes creer Y al caminar Por la vida Llega la tempestad Te va llenando De todo Y de inseguridad Y en tu poca fe Él proclama Estamos perdidos Tiene toda autoridad Y devuelve la seguridad ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás? Y aunque pierda La esperanza Todo este calma Vuelve a confiar en Él Vuelve a confiar en Él Te dará fuerza y valor Para vencer Vuelve a confiar en Él Vuelve a confiar en Él Solo Él Tiene el poder Jesús que conoce Que sabe Nos da la plena libertad Para que avancemos Para que nos levantemos Para que muchas veces decidamos Él que conoce De nuestras fragilidades Él que conoce De nuestras debilidades También sabe De nuestras dudas Y miedos Nos da la libertad En medio de esa libertad Hermanos y hermanas Llega el enemigo Ponme las dudas Y los miedos Jesús Espera Una respuesta Y es la necesidad Que tú y yo tenemos De clamar a Él En los momentos Más adversos De nuestra vida Clamar a Él En los momentos Más apremiante Negativo En nuestra vida Jesús Nos interpela Haciéndonos ver Haciéndonos ver Que nuestra poca fe No funciona O ya la hemos perdido Por completo Hay necesidad De Él Es un despertar En el interior Es un dejar Que Jesús Sea el dueño Señor Y que en medio De nuestra tormenta Él sea proclamado Como dueño Y Señor De nuestra vida De nuestras cargas De nuestras vicisitudes De nuestros miedos De nuestras confusiones Mentales Y espirituales Él debe ser dueño Y Señor Aunque haya confusión Él mismo trae La claridad Para que tú y yo Hermano y hermana Podamos proclamar Que Él está vivo Y tiene poder Bendito y alabado Sea el Señor Y en tu poca fe Proclama Estamos perdidos Él tiene toda autoridad Y devuelve la seguridad ¿Dónde estás tu fe? ¿Dónde estás? Y aunque pierda la esperanza Todo este calma Vuelve a confiar en Él Vuelve a confiar en Él Te dará fuerza y valor Para vencer Vuelve a confiar en Él Vuelve a confiar en Él Solo Él Tiene el poder Hermanos y hermanas Yo quiero que este momento Que tú escanadice tu mente Yo quiero que este momento Tú comienzas a mirar Todo lo que ha pasado en tu vida El largo tiempo que tienes Esperando algo de Dios Como Abraham Como Sara Sobre todo como Mateo Mateo no era un niño En esta mesa ¿Dónde está Jesús? Es mesa de un enfermo Alrededor De tu casa Llegan miles y miles De enfermos más Los miembros de tu familia Los que te piden oración Los que te están haciéndote daño Todos son enfermos En este momento Trae tu mente Entera Ante Dios Dile Señor Tú bien sabes Lo que me está pasando Él es tú Que me apuntó Con tu dedo De misericordia Para que tus miradas Clamada En mis miradas Comienza a levantarme A arrancar Este aguijón Que me está arrancando La paz Y la tranquilidad Hermanos Si tienes una hermana estéril Un hermano estéril Hoy es el día De hacer una solicitud Formal de fe Para decir a Jesús Hoy Yo necesito Que tú Me recibe En mi mesa Bendito Dios Señor Hay muchas heridas Que sanar Hay mucha tristeza Que han causado insomnio Hay muchas manipulaciones De fuerzas Negativas Que están diciéndote Mátate Tú no sirves Para nada Ni Dios Te ama Si te amara No dejaría Que estas cosas Te sucedieran Pero hermano Más cosas Que te sucedan Más enfermo Que tú eres Ante El trono De la misericordia Hermano La mirada De Jesús Está sanando Todo tu cuerpo El Señor Que te apunta En esta tarde Apunta también Todas tus generaciones Ore con fe Dile al Señor Yo soy tu enfermo Cuando Jesús Se sentó En la mesa Comiendo Con los publicanos Los pecadores Jesús Estaba en un círculo De enfermos Comer Significa Celebración De confianza De unión De eucaristía Hoy En tu alma La mesa De la mesa Del altar Hay tantos Enfermos Jesús Hay tantos Depresivos Hay tantos Decaídos Hay tantos Que no pueden Dormir Hay tantos Que son Estériles Que no pueden Tener sus hijos Sus hijas Hay tantos Señor Que están Sin trabajo Con deuda En el banco Sin saber Que va a pasar Señor Ven en este momento Comienza a sanarnos Señor Porque hasta que mi corazón No sea sanado No puedo ver Las maravillas De Dios Hasta que yo No hago una opción Y dar un salto Y caer En el centro Del poder de Dios Yo seguiré Arrastrando Estas maldiciones Oh Jesús Hoy me presento Ante ti Tú me apuntaste Abandono La silla Abandono La mesa Abandono La mascota Abandono El lapicero Abandono El puesto Y te sigo Dios Para que me levante Bendito Dios Abandono 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 La botella Del alcohol Abandono La juca Abandono El juego Abandono La fórnica Son adulterio Desenfrenado La impureza La pereza Y me levanto Para seguirte Jesús ¿Dónde me llevas? Hermanos El Señor No te lleva A un lugar Desconocido El Señor El Señor Te lleva Públicamente Donde Él te puede Tocar El Señor Dice Dame tu pena Y tu tristeza Soy Jesús Y te vengo A sanar Soy tu salvador Recibe Mi amor Porque Lo que Jesús Derramó Sobre Sara Lo que Jesús Derramó Sobre Abraham Lo que el Señor Derramó Sobre el futuro Isaac No va a ser Más ni menos Que la misericordia Y abundancia Aleluya Aún que tiene cáncer Aún que tiene un tumor Aún que tiene lupus Aún que esté estéril Aún que no puede tener hijo Es hora del milagro Bendito sea Dios Si esta herida Está bloqueando tu fe Entrégala al Señor Dame tu tristeza Y tu dolor Ya te vengo Ánimo, levántate Que soy Jesús Vengo a decirte Que te amo Desde la eternidad Ánimo, levántate Que soy Jesús Si te sientes triste Y solo vengo a estar contigo ¿Cuál es tu cosa? Si te sientes triste Y solo vengo a estar contigo Hermanos Yo creo que este momento Que traes tu herida Trae quien fue Que te causó esta herida El Señor te está diciendo Con voz acariciante Yo sé bien lo que te ha sucedido Ven, ven que yo te vengo a sanar Dame tu tristeza Y tu dolor Dame tu desesperación Y tu insomnio Y tu impotencia Que te hace llorar Pero aunque lloras No siente el alivio De tu alma Ánimo, levántate Sientes que no tienes fuerzas Que no hay paz en tu corazón Que caminas en tinieblas Y ya mudó Lleno de tristeza y dolor Lleno de tristeza y dolor La tormenta de tristeza y dolor La tormenta de tu vida es suerte Quieres gritar Y no puedes La carne es muy dura y pesada Ya no puedes Ya no puedes más Ya no puedes más Ánimo, levántate Yo soy Jesús Vengo a decirte que te amo Desde la eternidad A mí ponlo en cálcate Yo soy Jesús Si te sientes triste y solo Vengo a estar contigo Si te sientes triste y solo Vengo a estar contigo El enemigo tiene un plan perfecto En su plan Que él piensa que es perfecto Y te quiere hacer daño Pero en este momento el Señor Está mirando los efectos negativos O secundario De estas prácticas Que te han dañado Es por eso como el Señor Digo a Abraham Digo a Sara Ánimo Levántate porque yo tomé La decisión de bendecirte Yo tomé la decisión De ayudarte a sacudirte Debajo de esta carga Que tú tienes en el hombro Para que yo te pueda ayudar A levantarla Y a llevarla a su destino Hermanos ¿Tienen alguna enfermedad en el cuerpo? ¿Tiene alguien que necesita oración? ¿Que te ha encomendado su situación? En este momento Menciona su nombre Si tiene un problema personal Menciona tu problema personal ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué a mí se me sucede esto, Señor? Hoy yo vengo para que me sanes Señor, sana todas las enfermedades de mi cuerpo Señor, no te pido que lo saque, la sane Para yo olvidarme, para yo olvidarme de ti Para yo dar testimonio de tu poder Entra, Señor En cada parte de mi cuerpo enferma En mi dolencia, Señor Entra En mis achaques, Señor Entra En mi problema, entra Entra, entra Jesús Entra en mi vida, Señor Hazte dueño, Señor Porque, Señor Sin ti nada soy, Señor Me rindo ante tu presencia Y hago una solicitud Con confianza De que hoy mismo, Señor Si tú entras en mi vida Mucho, muchas cosas cambiará El Señor cambió La vida de Mateo El Señor cambió La vida de Saqueo El Señor cambió La vida de Sara El Señor levantó La columna De la alianza con Isaac Y contigo hoy El Señor quiere hacer lo mismo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El Señor Señor Señores, amigos y hermanos Siento que el Señor está haciendo una operación En el estómago Aleluya Percibo la presencia de Jesús Y Arcángel San Miguel Con toda su autoridad Operando en este lugar Conecten su fe Cierren sus ojos Confían Hay algo grande Hay algo grande que está sucediendo En este lugar Jesús está apuntando a muchos de ustedes Está diciendo No tengas miedo Aquí en este mar Tempescoso estoy yo Cuando el barco Está por perder rumbo Y hundirse Aquí estoy yo Cuando me llaman Aquí yo respondo Ven Ven Levántate Déjame sanar Déjame sanarte De esta enfermedad Déjame sanarte De esta adorencia Déjame aplastar Las fuerzas negativas Que se levantan contra ti Porque a ti te hice inmortal Insaludable No hay enfermedad Que tu cuerpo no puede enfrentar No tengas miedo Aquí estoy Tú tienes poder Para hacer todas las cosas nuevas Mira Señor Este es tu pueblo Escucha nuestro temor Sane Señor Sane Señor Este es pilarcia Llévesela Señor Sane Señor Tú que venciste la muerte En la cruz del Calvario Que no pudieron los lienzos Tú que has resucitado Ven y sananos Señor Díselo Sane Señor Sane Señor Sane Señor Sane Señor Sánalo Señor Sane 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 Señor Señor Sane Señor Señor sufriendo, necesita la fuerza del mismo Jesús para vencer y oponerte a esa enfermedad, es un ímpetu interior del mismo Espíritu Santo que da la emotividad interior para levantarte, para reponerte y tener la respuesta en el nombre de Jesús, o si no Señor, hágase tu voluntad en mi vida, me encomiendo a ti, toda incertidumbre fuera en el nombre de Jesús, todo nerviosismo fuera en el nombre de Jesús, es necesario abandonarse en las manos de Dios, si yo no sé y el médico tampoco me ha dado una respuesta, abandonarte en las manos de Jesús y Él entonces pondrá la fuerza necesaria para sobreponerte y recibir lo que tu fe te quiere dar para ahorrar la gloria de Dios, bendito y alabado Señor, tú que venciste la muerte en la cruz del Calvario que no pudieron los lienzos, tú que has resucitado Чudel de Dios, bendito y alabado Señor, bendito y Salgas y Germán Ven y salas en el tumor en la cabeza Si tú vas a suerte en la matriz Probeben los ojos oídos Probeben los huesos Oh Señor Sigue tocando estos hijos tuyos que están en este lugar El poder de Dios operante Está manifestando en este lugar Oh Dios Oh Señor Sala en este pueblo Señor Han de saber es el Señor que toma la decisión Oh bendito Dios El ángel del Señor trajo a Rebeca Para convertirle en esposa De Isaac Para aplacar y consolarlo La tristeza de la partida de su mamá No importa la tristeza, la pena que tienes tú Hoy el Señor manda a su ángel Para suplir esta angustia Esta pena Esta desesperación Hoy el Señor abre al cielo pal en par Para hacer chover bendiciones celestiales en tu ser de lucha Levántate y ponte de pies Dejen en este banco Toda tu tristeza, toda tu pena Todos tus achaques, todas tus persecuciones Todos, todo el furor de tus enemigos Y toda invocación satánica Manipulación diabólica Opresión diabólica Depresión diabólica Infestación diabólica Obsesión diabólica Contaminación diabólica Levántate en este banco Sacúdete Y dile al Señor Hoy yo comienzo a declarar mi libertad A través de esta oración de batalla espiritual Replendo de mí Toda enfermedad que mató a mi papá A mi mamá A mi abuelo A mi abuela Y a todos mis ancestros Clamo la bendición por la fe de Abraham Sobre mi bendito Dios Levanten sus manos Levanten sus manos Diciendo no Diciendo no En este momento invita a San Miguel Alcángel El príncipe de la milicia celestial Dile San Miguel Alcángel Comienza a alinear Los nueve coros Que están bajo tu autoridad Para servirnos Para arroparnos Para envolvernos Para guardarnos Para que ninguna fuerza Pueden intervenir Que no sea fuerza venidera Del cielo Levante sus manos en fe Entregan sus hijos Sus nietos Mis nietos Entregan su negocio Consagrense a Dios Llama Alcángel San Rafael Dile San Rafael En esta batalla Como Tobías Yo quiero pelear Con este pez Con este león Con este monstruo Que está en mí Que me impide ser feliz Y que hace invocaciones A otro monstruo satánico Monstruo de insomnio Monstruo de autoestima baja Monstruo de desesperación Monstruo de auto rechazo Monstruo de desprezo De desprezo a la vida Levanta tu mano Comienza a aclamar La sangre de Cristo Sobre ti Y comienza a decir Señor Márcame Con el sello De la unción De tu poder Oh Señor Oh Señor Oh Santo Bendito sea el Señor La presencia de Jesús Con su poder Y su sangre Liberta y rompe Toda cadena y atadura No importa el tiempo No importa lo que esté pasando Es que la presencia de Jesús Es que la presencia de Jesús Impata Todo lo que anda mal Y su sangre Ha purificado Su sangre Ha liberado Su sangre Ha desatado Su sangre Ha levantado El que está caído Y ha purificado Y ha dado libertad espiritual Toda atadura espiritual Fuera En el nombre de Jesús Y que esa sangre De Jesús Una gota De esa sangre Venga sobre ti Sobre mi hermano Hermana En esta hora Esa sangre Es irresistible Ante los espíritus Que doblegan Que pretenden doblegar La voluntad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esa sangre de Jesús Tuérselos espíritu Bendito y alabado sea Esa sangre de Cristo Viene a renovar Viene a activar Toda la fuerza interior Para comprender Entender Y darle la gloria El honor Y el poder A Cristo Jesús Que venció en la cruz Bendito sea Señor Esa sangre Te lleva a la verdad Esa sangre Te desentume Esa sangre Te da sabiduría Esa sangre Arranca Toda maleficencia Que pueda haber Atormentando Tu mente Y tu juicio Bendito sea Señor Esa sangre Libertad Esa sangre Rompe las cadenas Esa sangre Te hace de nuevo Esa sangre Arranca La bestia Que lleva en el corazón Que te opone Al bien Que te opone A la libertad Que te opone A la libertad De los hijos de Dios Esa sangre Hacia sincerarte Esa sangre Viene a quitar Todo aquello Que ha envenenado Que ha obstruido El camino De la paz En tu corazón Oh sangre bendita Oh sangre de Cristo Oh sangre potente Oh sangre divina Bendito y alabado sea Hermano, hermana Abra sus manos Y pida la sangre de Cristo Que venga a liberarle Si no es usted Hay alguien en su familia Que está siendo perturbado Perturbada Asediado Asediada Por el enemigo La sangre Hace obra maravillosa La sangre del madero Hace obra maravillosa Ahora déjalo actuar Dile Señor Aquí está mi vida Aquí está mi carga Aquí está mi complicación Aquí está mi problema Aquí está Señor Aquella consulta Negativa Fea Desagradable Que en un momento dado Interfirió en la paz De mi vida Ven Jesús Ven Jesús con tu sangre Ven Jesús con tu sangre Trabaja Jesús Y rompe Señor Todo este aumento humano mental Torcino Entra Jesús Así como el agua El agua cae sobre el cuerpo Para limpiar, refrescar Así la sangre al Espíritu Purifica Rompe Y desata las cadenas Bendito sea Dios No importa el tiempo Es Cristo Es Cristo que hace todas las cosas Nueva Él está trabajando Él está actuando Él está haciendo la obra Para el fin En que esa sangre Fue derramada Libertar 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 Y libertar Y volver a libertar Bendito sea Dios Toca Jesús Toca Señor Toca Señor Bendito y alabado sea Alabado sea tu nombre Libérame 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 Oh sangre de Cristo Libérame 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 Cántalo, cántalo Libérame Libérame Palacene Libérame баб Sanam amen monen tripart Brejame Libérame Libérame, con sangre de Cristo, libérame. Hermanos, hermanas, levanten las manos más altos que pueden. Conéctense con la señal de la fe. La fe es como un raral, en este momento estaré pidiendo señal. Hoy es viernes primero del mes, sagrado corazón de Jesús. Estamos consagrados, unidos, fuera de nosotros. Toda fuerza negativa, toda contaminación, toda negatividad, fuera. Libéranos, Jesús, con tu poder. Libéranos. Libérame, libérame, con sangre de Cristo, libérame. Libérame, libérame. Espíritu de deuda, obsesiones, espíritu de depresión. Atamos, ligamos, encadenamos, amorrazamos, repelamos. Todas fuerzas negativas que intentan intervenir en nuestras bendiciones y retrasarlas. Fuera, ahora, sin autoridad, sin poder, sin manifestación. Nunca encontrar ruta de regresar en nuestra vida. Fuera, fuera, espíritu inmundo. Fuera, espíritu inmundo. Fuera, diablos y fuerzas negativas. Clamamos la bendición de Dios. Nos sumergimos en la gracia de Dios. Nos bañamos en la sangre de Cristo. Nos revestimos con su santo sudario. Y echamos fuera toda negatividad. Bendito sea, mi Señor, porque tú tienes poder. Tu promesa dura para siempre. En generación, en generación. Bendito Dios. Cubre, Señor, esta asamblea. Cubre a cada persona, grande y pequeño, en este lugar, Señor. Cúbrelo, Señor, con un campo de fuerza, de fe. Y con la sangre, Señor, cubre toda nuestra pertenencia. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos. Nuestra economía, nuestros hijos, nuestra familia. Nuestro matrimonio, nuestras relaciones. Señor, cúbrela con tu sangre. En este instante, de todo asedio, de brujería, de hechicería, de ocultismo, de espiritismo, de santería, de gente curiosa. Bendito sea Dios, que no hacen más que lanzar veneno. Veneno letal, veneno maldito, veneno que confunde. Veneno que extravía, veneno que da falsa libertad. Veneno que pone loca la mente, extravía la mente y los buenos pensamientos. Bendito sea el Señor. Aquella que trae tristeza, angustia, desesperación, amargura. Bendito sea el Señor. Señor, no hay asilo, no hay paz, no hay alegría, no hay gozo en el asedio de esa brujería o hechicería. Persona preparada para el mal. Persona que aparentemente se ven bien, pero el asedio del enemigo lo confunden y riegan el veneno a su amigo o amiga. A alguien que quizás es de confianza, que se destruya el plan del enemigo. Que se destruya el plan del enemigo, de la brujería, de la hechicería, de la confusión. En el nombre de Jesús, para honra y gloria de su nombre. Que la sangre de Cristo desate las cadenas. Y todo lo que está oculto, todo aquello que es maldición, que es veneno, que es confusión, que es guerra. Situaciones depresivas en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, que le desecho ahora. Que le desierto y desecho para honra y gloria de Dios. Esa sangre de Cristo. Diles a esa sangre que te bañe. Rocíame con tu sangre, Señor. Rocíame con tu sangre, Señor. Rocíame, rocíame con tu sangre. Rocíame, rocíame, rocíame con tu sangre. Rocíame. Libérame, libérame con tu sangre. Libérame, libérame, libérame con tu preciosa sangre. Jesús, libérame. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, para que sabemos todo lo que pedimos a ti. Será concedido como Sara. Será concedido como Abraham. Será concedido como los santos patriarca. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por lo queapatan hoy a mí. Gracias, Señor. Gracias.